Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo El día de hoy se trata otra vez de Gleavy, ya les he presentado varios de sus productos Es de la marca Gleavy, es de Simba Y si, esto se trata, este es lava rojo, rosa brillante Este es moco verde y este es azul mar Estos tres de aquí son mocos y este de aquí es moco también, solo que verde Tiene la consistencia de pudim y es bastante pegajoso Si quieren ver cada uno de estos pueden ver otros videos Hice una comparación entre los últimos tres El rojo no lo he presentado aún Pensamos en hacer algo nuevo Que les voy a presentar hoy Voy a cambiar un poco la presentación Y los voy a mezclar Preparé esta caja con agua para mostrarles estos productos Es transparente para que puedan ver a través de las paredes Voy a empezar con una cucharilla Y voy a agregar una cucharilla de cada una Estoy súper emocionada por ver como resulta todo este experimento Si les gusta este experimento Denme un like y escríbanme en los comentarios que les parece Tal vez se les ocurren otras ideas de cosas que podemos mezclar Vamos a empezar con lava Aquí tengo una bolsita de lava No se vea rojo sino parece lila Ahora agrego una cucharilla de uuuh Wow que interesante Todavía no se ve como rojo lava Ahora vamos a agregar un poco de rosa Rosa brillante Vamos a compararlos Se ven muy parecidos en los dos colores El rosa y el rojo lava Yo diría que se ven muy parecidos Casi iguales Ahora también una cucharilla de rosa Voy a colocar en la parte de atrás Y se ven muy parecidos Uno debería ser rojo lava Pero la verdad es que se ven iguales Este de aquí no parece lava Pero este sí parece rosa brillante Con brillos brillantinos Ahora es la oportunidad El turno del azul Me parece que esta agua se va a convertir en agua lila Lo que me parece interesante es como va creciendo el polvo Al principio estaba en una porción No se si lo pueden ver en el video Pero en el agua se ve una montaña de rosa Una montaña de rosa Se ve un poco transparente Se ve el agua Y luego se ven las montañas de polvo Vamos a agregar ahora azul océano Lo tengo aquí Una cucharilla de azul Y eso lo voy a poner en el medio Esos fueron los tres tipos de colores Ahora viene el muco pegajoso verde Así se ve en seco Una cucharilla de polvo Lo voy a colocar en esta esquina El azul ya creció Y en la parte de atrás Vemos la esquina del verde El olor es bastante dulce Huele como a algodón de azúcar Tal vez no completamente como algodón de azúcar Pero si huele a golosina Ya se convirtió en Un poco pegajoso En la parte de atrás Vemos el verde que no creció tanto como los demás Como lava, rosa y el azul Este lado de aquí parece ser un poco más oscuro Una de las partículas nadaron hasta la parte roja En el medio vemos el azul Y en la parte de atrás moco verde Aquí tenemos tres candidatos que quieren probar este baño Uno de los tres debe ir a la piscina Aquí tenemos una Monster High Que me parece que no tiene ganas de montarse De subirse a esta piscina Y esta de aquí que siempre se divierten muchísimo Elsa y Ana Vamos a descubrir Cuál de ellas se meterá en la piscina Aquí tenemos a nuestra voluntaria Nooo Sí Es hora de meterse en la bañera Creo que no tienen muchas ganas No, no tengo ganas Pero me inscribí Y no tengo miedo Tengan cuidado Ok Wow Uuuu Aquí está el azul Rojo lava Con brillantina Y en la parte de atrás Ese y Ana Están visitando a su amiga en la piscina Están probando el agua con sus manos Elsa ¿Por qué hiciste eso? No deberías hacer eso Ana Espera por favor Ok Ya es hora de salir Uy Tienes mucho en el cabello Ahora debes tomar una ducha Quiero ver Qué pasa Si lo mezclo Este moco se siente Bastante pegajoso Y tiene una consistencia muy diferente A la de los otros Glippy Mezclar muy bien todo Tal vez se convierta en lila Así Ya se ve un poco lila Lila con partes verdes Me parece que se ha vuelto bastante más líquido que al principio Después de mezclarlo todo La verdad es que me divertí muchísimo haciendo este experimento de aquí Si ustedes también se divirtieron Escríbanme en los comentarios Qué les pareció mi experimento del día de hoy Y qué les pareció Que se hubieran el Sayana con nosotros el día de hoy En un baño lila Escríbanme todo eso en los comentarios Y pues espero que les haya gustado Denme un like Vean nuestros otros videos Ya presenté estos Glippy y mocos para la bañera Y pues como pueden ver Se convirtió completamente a lila Suscríbanse a nuestro canal Vean nuestros otros videos Hasta la próxima ¡Chao!